En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús decía a sus discípulos, Gánense amigos con el dinero de injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque abrazará a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menosprezará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, Ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para Dios. De la mano de la Virgen María, quisiéramos aprender y volver a pedir a escasos días de iniciar el mes bendito, en que ella como modelo nos anima a la generosidad y a la fielidad, a poder ser fieles administradores de lo poco o de lo mucho que Dios nos ha confiado. Miramos a la Madre, modelo, de persona que sabe fiarse y ser generosa en el cuidado de lo que Dios le pide. Que la fielidad de María nos anime a ser también nosotros generosos en la entrega. Se lo pedimos a Jesús, su Hijo bendito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sube uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, te bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.